¡Completando! ¡Puros locos! ¡Molacos locos! ¡Enivar! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Au! 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 ¡Listo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! What's got me feeling so bad wrong There's one shot That dance is so hot You left me in the parking lot Ooh, kissing on the black top So when I knew in middle school Told me a great big lie And asked to be my friend If you follow me, baby, in the restroom You hit more Kimbo time And you gotta be home again Oh, my God 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 Kissing on the black top ¡Gracias! 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 ¡Gracias!